Campeonato Mundial de Budapest En el Campeonato Mundial de Budapest en junio, la estadounidense Anita Álvarez se hundió hasta el fondo de la piscina. Mirando a través de la cubierta, notando que había estado sumergida demasiado tiempo, su entrenadora, Andrea Fuentes, inmediatamente se zambulló detrás de ella completamente vestida, llevándola a un lugar seguro. Anita estaba inconsciente y no tenía la capacidad de patear, remar o ayudarse a sí misma de ninguna manera. Si Andrea no se hubiera dado cuenta, se habría ahogado. Pero conocía a Anita. Se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo sumergida y luego se zambulló sin pensarlo dos veces. Esto me ha hecho pensar. Cuando está sumergido demasiado tiempo, ¿quiénes son las personas que te buscarán, notarán y se sumergirán para sacarte a la superficie cuando pierdas la fuerza para nadar? ¿Quiénes son las personas que harían eso por ti? Y de la misma manera, serías ese alguien que buscaría y se daría cuenta cuando alguien está sumergido demasiado tiempo, sumergiéndose para apoyarlos cuando estén sin fuerzas ni combustible para nadar en estas aguas turbulentas que llamamos vida. Quiero verse. Quiero mostrar. Quiero decirte que la saludación de los neogos que buscara prendre la cumplimiento con